¿Sabías que? Se hizo viral la foto de este chico de 12 años, mirando el interior de un gimnasio en Turquía, mientras terminaba su jornada como limpiador de zapatos en la calle. El dueño del gimnasio, conmovido por la imagen, decidió darle una membresía gratuita de por vida para que pueda entrenar.